Las autoridades de salud emitieron una alerta urgente para las mujeres que van a tener un hijo. Vacúnense contra el COVID-19 es la recomendación de los centros para el control y prevención de enfermedades. 161 mujeres embarazadas han muerto a causa del virus, 22 solamente en agosto. Más de un cuarto de millón se han contagiado y 22 mil han sido hospitalizadas.